¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que River todavía no se haya retirado del mercado de pases y traiga un refuerzo más en una posición en la cual el hincha está pidiendo verdaderamente un futbolista nuevo como para complementar con los jugadores que tiene en la plantilla el equipo dirigido por Martín de Michelis. Por lo pronto, River en general, salvo por un futbolista, los seis refuerzos que ha traído, cinco de ellos son jugadores netamente defensivos. Y si bien es cierto que la posición en la cual los simpatizantes del más grande quieren un nuevo jugador no es algo 100% ofensivo, están pidiendo que llegue un volante mixto que por ejemplo pueda ser sustituto de Rodrigo Aliendro o inclusive pelearle el lugar. Da la sensación de que en ese sector de la cancha River no tiene tantos jugadores y en definitiva para pelear la Copa Libertadores se necesita un salto de jerarquía. Es cierto que la información sería que salvo por una oportunidad de mercado, el conjunto de Núñez estaría retirado del mercado. Sin embargo, yo quiero aguardar todavía hasta que llegue el partido contra Talleres, porque si River avanza a los cuartos de final teniendo en cuenta que el periodo de transferencia cierra el 31 de agosto, me parece que alguno de los cinco que voy a estar mencionando en este video podría llegar a ser refuerzo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de un futbolista por el cual River preguntó en este mercado de pases, pero no se terminó avanzando absolutamente nada, que es Lucas Robertore. Para los que no entendieron la introducción, voy a estar hablando de cinco futbolistas que son mediocampistas, por los cuales River podría llegar a ir o que ya ha preguntado en el presente mercado de pases, teniendo en cuenta que no hay un límite de refuerzos para incorporarse. Pueden traer la cantidad de jugadores que la dirigencia pueda justamente incorporar, pero después de cara a lo que va a ser la lista de los octavos de final de la Copa Libertadores, se pueden realizar cinco modificaciones y ahí dependerá exclusivamente del DT. El primer futbolista del que voy a hablar es Lucas Robertore, teniendo en cuenta que es un jugador que no solamente interesa desde ahora, sino que ya en su momento, cuando Marcelo Gallardo era el DT, era un futbolista. No sé si puntualmente muy requerido, pero sí era un jugador por el cual River intentó negociar. Un futbolista por el cual la dirigencia hizo algunas averiguaciones para saber qué tan complicado era sacarlo del Almería de España. Por lo pronto, no es tan sencillo teniendo en cuenta que lo consideran un futbolista muy importante e inclusive titular indiscutible. Es cierto que el Almería ha descendido a la segunda división del fútbol español y por eso su agente deportivo está buscándole un nuevo club. Ahora, si River lo quiere, tendrá que negociar. No es una situación parecida, por ejemplo, a la que el millonario vivió con Jeremías Ledesma y el Cais. Y hago esta comparación, si bien las posiciones en las cuales juegan dentro del campo de juego son distintas, porque Ledesma también estaba en un equipo que no quería transferirlo, pero que a su vez, al descender, eso provocó que el agente deportivo del jugador hiciera cierta fuerza como para que se llegara a una negociación. Y River, después de poner un dinero, 2.600.000 euros más algunos montos extra por objetivos y bonos, logró incorporar al arquero. En esta oportunidad el Almería no se movería de los 7 millones de euros para dejar salir a Lucas Robertone. La realidad es que no es sencillo, pero si River verdaderamente quiere hacer un esfuerzo por algún jugador e incorporar a algún futbolista más en este presente periodo de transferencias, hay que poner dinero, no va a quedar otra. Es cierto que hay algunas negociaciones en las cuales River ha trabajado como para incorporar futbolistas mediante préstamos y después con opciones de compra lo suficientemente lógicas para que al cabo del término de la sesión se pueda adquirir definitivamente la ficha de ese jugador en cuestión. En el caso de Lucas Robertone es un jugador muy complementario en el centro del terreno de juego. Desde que se fue de Vélez en octubre del 2020 ha sido verdaderamente un jugador muy requerido en el Almería y que su nivel ha ido ascendiendo a medida que fueron pasando las temporadas. Es cierto que al no estar jugando en un equipo importante es bastante complicado deducir cómo lo haría en un gigante como River. Pero aún así me parece que no es lo que hoy está en juego a la hora de tratar de incorporar a un jugador sino que lo que se está tratando de hacer en caso de que finalmente se incorpore este mediocampista mixto es contratar a un futbolista según las características y virtudes que puede tener en el campo de juego más allá de dónde haya jugado en su carrera deportiva y dónde pueda llegar a jugar en el corto plazo. La realidad es que es un futbolista que podría complementarse bien con los jugadores que hoy por hoy tiene River en la plantilla y es esa clase de volantes que le gusta llegar al área y que a su vez también le dan cierto equilibrio al equipo como para formar un tándem en el centro del campo con el volante central defensivo como para atacar y a su vez también defender. Vamos ahora a referirnos a dos futbolistas que juegan en el fútbol brasileño. El primero de ellos que estuvo muy cerca o por lo menos Boca hizo negociaciones para terminar de contratarlo en este mercado sin embargo por distintos motivos no se terminó de cerrar la transferencia. Estamos hablando de Giuliano Galoppo, un jugador que en su momento cuando Gallardo era el entrenador de River también fue buscado mismo caso que el de Robertone pero que en definitiva por distintos motivos no se pudo cerrar su pase principalmente porque Banfield en aquel entonces que era el equipo el cual era el dueño de su ficha acá en Argentina quería venderlo sí o sí al exterior y en caso de transferirlo al ámbito local pretendía una suma cercana a los 8 millones de dólares que en ese momento el conjunto de Núñez no estaba dispuesto a pagar. En esta oportunidad el problema se basó no porque River lo fuera a buscar sino comparando lo que hizo Boca en relación a la posible contratación el CENEIC llegó a un acuerdo con el Sao Paulo de 3 millones y medio de dólares por el 50% de la pase. Es una cifra lógica para incorporar un futbolista joven como Galoppo aunque hay que tener en cuenta que no tuvo mucha continuidad en este 2024 una lamentable serie de lesiones provocó que no pudiera tener regularidad ni en el segundo semestre del año pasado ni tampoco en la primera mitad de este 2024 por lo que se estaría contratando en caso de que River avance por él a un futbolista sin tanta continuidad. Sin embargo lo que sucedió con Boca fue que el jugador no quería disminuir el sueldo que ganaba el Sao Paulo y está claro que el fútbol brasileño le puede pagar muchos mejores contratos que el fútbol argentino salvo excepciones. Me parece que River en ese caso sufriría exactamente lo mismo que el CENEIC. Es un futbolista con unas virtudes muy buenas dentro del terreno del juego como para asociarse en la mitad de la cancha sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que ataca y defiende al mismo tiempo y que en su momento cuando jugaba en Banfield tenía mucha llevada al gol. De hecho en el primer partido en el cual le tocó enfrentar al millonario en la reanudación del fútbol luego del parate por la pandemia por coronavirus Galopo le convirtió un gol a River en el triunfo del taladro por 3 a 1 en ese momento el más grande dirigido por el muñeco estaba siendo de local en la cancha de Independiente porque el Monumental estaba cerrado debido a que se estaba refaccionando el terreno de juego. Galopo es un futbolista que sería muy interesante verlo con la camiseta de River pero aún así de todos los que voy a mencionar en este vídeo me parece que es uno de los que menos posibilidades tienen de venir debido exclusivamente a que su intención parecería seguir en el fútbol brasileño. En el caso anterior de Robert Tone no dije cuál es su intención tiene como principal objetivo continuar en el fútbol de Europa pero teniendo en cuenta que acaba de descender a un conjunto de la segunda división del fútbol de España no hay que descartar la posibilidad de que pueda regresar al país. En el caso de Galopo salvo que aparezca una oferta más que importante desde lo contractual todo parecería estar dado como para que siguiera por lo menos un tiempo más en el San Pablo más allá de que el elenco brasileño esté dispuesto a transferirlo porque si aceptó el ofrecimiento en su momento de Boca no va a tener ningún inconveniente en aceptar por ejemplo una hipotética oferta de River. Recordemos además que el San Pablo está jugando Copa Libertadores se enfrentará en los octavos de final a Nacional de Uruguay y la única forma de que se viera las caras con el más grande en la presente edición del torneo es si ambos alcanzan la final porque están por lados opuestos del cuadro y en definitiva no sería tampoco este un impedimento la realidad no es que San Pablo está viendo si vende o no un jugador dependiendo de si se lo puede o no enfrentar en Copa Libertadores porque claro Boca no juega a la Libertadores entonces uno puede suponer que a lo mejor aceptó la oferta del Zanice por eso sin embargo nada tiene que ver con esto es una situación de que como el futbolista en el último año no jugó demasiado no tendrían inconvenientes en desprenderse de él Y vamos ahora a hablar de la situación de Franco Cristaldo un ex Boca que hizo las divisiones inferiores en el conjunto Zeneice y que en este momento está jugando en el gremio de Brasil es cierto por lo pronto que la posición en la cual se está desempeñando hoy Cristaldo en el conjunto de Porto Alegre no es la de mediocampista interno o volante mixto que es la posición en la cual River está no sé si tratando de reforzarse pero por lo menos yo este vídeo estoy haciéndolo en base a que los hinchas piden un jugador en ese sector del terreno menciona a Cristaldo porque en su momento River realizó un sondeo para saber si gremio de Porto Alegre estaba interesado en transferirlo la realidad es que por una cifra baja no van a venderlo de ningún tipo de forma no solamente porque creen que reforzar a River sí sería hacer que un equipo competidor directo en la Copa Libertadores se vea beneficiado gremio está al lado de la llave de River se podrían ver las caras en semifinales aunque para eso el conjunto de Porto Alegre todavía debería eliminar a Fluminense en octavos y posteriormente si es que clasifica dejar en el camino al ganador de la llave entre San Lorenzo y Atlético Mineiro pero dejando de lado eso me parece que el principal inconveniente siempre es un tema económico es cierto como dije al principio que River sabe perfectamente que la única forma de contratar un jugador en este sector de la cancha es poniendo un importante dinero porque hoy no parecería haber un futbolista que podría llegar a un bajo costo la realidad es que si el más grande va a buscar a los mejores del fútbol local punto y aparte no voy a mencionar en esta lista a ningún mediocampista que esté jugando hoy por hoy en el fútbol argentino pero en caso de que River fuera a buscar a un jugador de algún conjunto del mismo país el número que pediría este elenco en cuestión sería más descabellado de lo que podría llegar a pedir el Almería de España en el caso de Robertone o el Sao Paulo y Gremio en los casos de Galopo y Cristaldo por eso mismo me parecía más apropiado hablar de jugadores que hoy estén desempeñándose en el fútbol del exterior por Cristaldo en su momento River preguntó y Gremio pidió alrededor de 8 millones de dólares por la totalidad de la ficha aunque en ese entonces a principios de este año el elenco de Porto Alegre no se encontraba en la misma situación porque recordemos que Gremio el año pasado realizó un muy buen brasilegrado logró clasificarse en la Copa Libertadores y no quería desarmarse para disputar el torneo claro está si llegaba el ofrecimiento de la suma que les dije recién estaban dispuestos a venderlo sobre todo porque el jugador también estaba dispuesto a un cambio aunque obviamente su principal objetivo y como sucede con la mayoría de los jugadores que juegan en Brasil no es volver a la Argentina de manera inmediata Cristaldo tuvo un importante recorrido en Huracán es donde se vio su mejor nivel más allá de que en su momento Boca lo prestó a otros clubes fue justamente en el Globo donde tuvo un nivel superlativo que hizo que Gremio lo fuera a buscar hace un par de periodos de transferencias en esta ocasión como ya he mencionado está jugando de delantero no está siendo mediocampista interno aunque uno cree que no se le ha olvidado cómo jugar en esa posición si River verdaderamente lo necesita para moverse en ese sector de la cancha lo va a hacer sin ningún tipo de problema ahora sí si River lo quiere tendrá que poner el dinero recién mencionado después no creo que Cristaldo no por su pasado en Boca sino por el momento que está viviendo en Gremio haga un esfuerzo tan fuerte como para ponerse la camiseta de River me parece que no ejercerá la presión necesaria y que únicamente podría cambiar de club si es que los dos equipos llegan a un acuerdo y vamos a hablar de un jugador por el cual River hizo una negociación bastante fuerte en el mes de enero pero finalmente todo estaba dado como para que Federico Redondo se fuera a jugar al Inter de Miami de los Estados Unidos hoy por hoy está jugando en el conjunto dirigido por el entrenador argentino el Tata Martino pero no es un jugador que quizás esté teniendo los minutos que él mismo pensaba es verdad que sufrió dos lesiones consecutivas en la primera parte del año pero si le llega a aparecer una oferta yo no digo que vaya a analizarla seriamente con el objetivo de salir pero por lo menos la situación no es la misma en relación a poder llegar a River de la que se vivió en enero recordemos que en su momento Argentino Juniors pedía alrededor de 12 millones de dólares para dejarlo salir y en definitiva River en ningún momento llegó a un acuerdo con el bicho es más las ofertas que se hicieron fueron de muy bajo costo y en todo momento el elenco de la paternal quería venderlo al fútbol del exterior por lo que sabía perfectamente que si el ofrecimiento no era muy pero muy alto no había ninguna posibilidad de que fuera a jugar a River es cierto que el Inter de Miami tampoco dejaría que se vaya con tanta facilidad pero hay que tener en cuenta que primero hay muy buena relación entre los directivos de River y el elenco estadounidense sin ir mucho más lejos hace un par de días nada más se terminó de resolver la transferencia de Héctor David Martínez al elenco norteamericano donde por ejemplo juega nada más y nada menos que Lionel Messi por lo pronto lo que hay que decir es que si bien River tendría que poner dinero para incorporar a Redondo no hay que dejar de lado que en primera instancia podría venir a préstamo por 12 o 18 meses y después posteriormente River podría incorporarlo de manera definitiva es más muchos de los jugadores que llegaron a River proveniente del fútbol de los estadounidenses vinieron de esa forma en su momento Sequel Barco Leandro González Pires yéndonos un poco más atrás Tomás Pochettino cuando vino del Austin también vino de esa forma los jugadores que provienen del fútbol norteamericano no necesariamente vienen producto de una compra al mismo momento sino que se logra traerlos con una sesión importante a veces con un cargo también importante River por ejemplo pagó 4 millones de dólares por los dos años que Barco estuvo y después ejerció la compra de 7 millones pero aún así si el jugador verdaderamente interesa no sería una mala alternativa es cierto que si bien River ha vuelto a preguntar por Redondo la idea en el caso del ex jugador de Argentinos Juniors es incorporarlo en el mes de enero por lo menos tratar de que pueda venir al más grande en el siguiente mercado de pases aún así si se llega a abrir una puerta en este periodo de transferencias me parece que por parte de River no va a ser rechazada ni mucho menos es verdad que no han entablado negociaciones en el presente periodo de transferencias pero como dije recién hay que tener en cuenta que todavía falta bastante para que cierre el libro de pases y además si bien el libro en Argentina arrancó a principios de junio el de Estados Unidos arrancó a principios de julio un mes después y va a haber tiempo todavía para negociar veremos si River necesita o no traer a Redondo o si deciden en primera instancia traer a otra clase de futbolistas antes de incorporar al exjugador de Argentinos Junior acá en Argentina tenía un rendimiento verdaderamente preponderante siendo uno de los mejores mediocampistas del fútbol local como dije antes en Estados Unidos todavía no lo hemos visto en un gran nivel pero por lo pronto todo el mundo River sabe perfectamente lo que puede dar dentro del terreno de juego y el último jugador que se hace un futbolista ya un tanto olvidado que en su momento al 100% decidió irse por un futuro netamente económico antes que priorizar lo deportivo estamos hablando de Fabricio Díaz el uruguayo que fue figura del Mundial Sub-20 2023 que se disputó acá en Argentina y que a mediados del año pasado sonó como para hacer refuerzo de River de manera bastante contundente la realidad es que si bien es cierto el más grande no llegó a hacer una oferta al Liverpool de Uruguay la realidad es que si se daban algunas circunstancias podía convertirse en una incorporación para el más grande esto finalmente no sucedió porque el propio futbolista al 100% tenía decidido irse a jugar no al fútbol extranjero porque uno puede pensar si se hubiera ido a jugar a la liga italiana a la liga española a la Premier o alguna liga en definitiva de Europa entendería que el futbolista estaría pensando netamente en lo deportivo en lo que respecta a su futuro y está claro que si bien River es un equipo súper importante a nivel mundial no hay que dejar de lado que el fútbol europeo tiene otro nivel sobre todo para los ojos del planeta en general sin embargo el futuro de Fabricio Díaz hoy por hoy lo tiene en el Algarafa conjunto de la primera división del fútbol de Qatar está claro que deportivo y futbolísticamente ha caído bastante más bajo de lo que se pensaba pero como dije recién el jugador priorizó siendo muy pero muy joven porque como dije el año pasado ganó el Mundial Sub-20 o sea que en este entonces es un poco mayor ha priorizado lo económico y está claro que el fútbol del Medio Oriente en general da sumas de dinero en cuanto a lo contractual muy por encima no solo que Sudamérica sino también en general que todo el fútbol europeo no ha habido indicios de si el futbolista en este entonces quiere abandonar ese fútbol en cuestión por lo pronto desde River teniendo en cuenta que han negociado en el último tiempo también con el Liverpool de Uruguay por la contratación de Luciano Rodríguez también alguien de la dirigencia preguntó qué es lo que había pasado con Fabricio Díaz el año pasado no porque el Liverpool hoy tenga voto y palabra a la hora de vender si River quiere comprar al futbolista tiene que negociar con el club Qatarí pero obviamente el Liverpool sabe perfectamente cuánto dinero le pagó el elenco del Medio Oriente y más o menos también sabe cuánto está ganando hoy por hoy un mediocampista defensivo que en su momento al hincha de River le generó mucho entusiasmo porque los que habían observado la Copa del Mundo Juvenil se habían encontrado con un jugador que dentro del terreno de juego en la mitad de la cancha hacía absolutamente todo bien es cierto que sus características no son tanto la de un volante mixto sino que juega más en la posición por ejemplo en la que hoy se desempeña en Rodrigo Villagra Felipe Peña de la Fogre básicamente donde el equipo dirigido por Martín de Michalis tiene una enorme cantidad de futbolistas sin embargo no está descartado que pueda jugar también al lado de ese volante central como para ayudar a marcar es cierto que de los cinco que mencioné en este vídeo es el que menos llegada tiene al arco rival el que menos goles convierte pero aún así no deja de ser un futbolista más que interesante y con muchísimas posibilidades de llegar a River en caso de que el millonario vaya definitivamente por él porque si bien los elencos de Qatar ofrecen mucho dinero contractualmente también me atrevería a decir que es más fácil sacar a un jugador del fútbol qatarí que por ejemplo el fútbol brasileño por ahora no hay negociaciones abiertas pero está claro que es un futbolista que en su momento interesó y que si se abre la posibilidad de contratarlo ahora seguramente vuelve a interesar para cerrar y hacer un breve resumen este video no es como los que siempre hago de posibles refuerzos que pueden llegar a River en esos videos generalmente nombro a 5 jugadores que verdaderamente tienen chances de ponerse la casaca del más grande de hecho en el último que hice mencioné por ejemplo a Valentín Gómez a Felipe Peña de Afore que terminaron siendo refuerzos y después también a otros como Luciano Rodríguez por los cuales se negoció que no terminaron llegando en este video estoy hablando de 5 futbolistas que son volantes mixtos que son de esa clase de mediocampistas que hoy podría llegar a pretender el equipo Martín de Michelis y por los cuales en algún momento se negoció pero la realidad es que no hay negociaciones encaminadas hoy en día es cierto que el mercado de pases termina el 31 de agosto y cualquier cosa puede suceder hasta esa fecha veremos que es lo que pasa en el sentido de que si River obtiene buenos resultados seguramente la chance de traer más refuerzos pasa disminuyendo ahora si los resultados no son positivos está claro que las incorporaciones podrían empezar a llegar sobre el cierre del mercado gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! T19 The Future The Real